Biná, Entendimiento Esta es la dimensión de la inteligencia, o el entendimiento, la parte de la mente racional que nos permite dar orden a la luz que nos llega desde Hohmá, ya que si no somos capaces de dar un orden, estructurar la energía tan pura que proviene de Hohmá, no la estaríamos aprovechando. O nos podríamos volver locos, ya que no estamos preparados para tanta luz. Por este motivo la Biná es la encargada de poner un filtro a esa luz, y hacerla óptima para nuestro uso. Y de aquí su gran importancia, ya que sin orden no puede haber existencia. Sin diferenciar las cosas no podemos verlas y experimentarlas, por lo tanto es una herramienta sumamente necesaria. Es a partir de esta dimensión que comienza el mundo de la fragmentación, la dualidad, o la letra VET, es que para definir conceptos hace falta hacer una división, de lo que anteriormente era una unidad. Al definir el día y la noche, los estamos separando, los estamos viendo como cosas separadas, aunque en realidad ambas forman una unidad. La mente racional se encarga de poner etiquetas y dividir lo que no está mal, mientras que no lo llevemos al extremo. Un desequilibrio que puede surgir es el dogmatismo. Cuando la persona desarrolla su mundo racional a tal punto que no es flexible en el pensamiento, que cree que el mundo se ajusta a su verdad, ha caído en el dogmatismo. Ha suplantado a Dios, por sus propios conceptos y entendimiento. Lo primero que hay que entender es que la realidad se encuentra en constante cambio, todo fluye y nada permanece. Por lo tanto, lo que a la mañana era verdad, por la noche ya no lo es. La mente racional se encuentra cómoda en su zona de seguridad, en su autoengaño de tener certezas sobre la vida y el universo. Es un mecanismo que sirve para ocultar el miedo que nos genera la vida y su devenir constante. Otro desequilibrio que puede surgir es a causa de un perfeccionismo constante, de esperar resultados todo el tiempo. La mente racional todo el tiempo nos está exigiendo más y más. Si no está limitada, puede hacernos mucho daño. Además, porque funciona siendo una comparación de nosotros mismos ante otras personas, y de aquí nace la envidia, los celos, la frustración. Porque hay que entender que nadie es como nosotros, y nosotros no podemos ser como nadie. Este tipo de comparación no es nada útil. El equilibrio se obtiene haciendo un correcto uso de la mente racional para lo que está diseñada, ordenar y estructurar el pensamiento. Debe ser utilizada para comprender cómo funciona el sistema y para organizarnos eficientemente, pero nunca dejarla que empiece a destruirnos por dentro. Jojma, sabiduría. En esta dimensión encontramos la sabiduría, y es uno de los atributos más difíciles de conseguir. Una vez superado el mundo de la biná, de la dualidad, llegamos al mundo de la aleph, la unidad, donde ya no hay contradicción, sino que todo es uno. Nos saca de nuestro yo, de nuestra identidad personal. Nos ayuda a elevarnos por encima del mundo, para poder verlo en su conjunto. En esta dimensión la persona está preocupada por el mundo, por el Tikum Olam, o rectificación del mundo, por acciones trascendentes en la vida. Aquí encontramos el sentido de nuestra vida, encontramos qué vinimos a hacer a este mundo. La Jojma es la que comunica este sentido de la existencia a la biná, quien será la que organice todo para poder darle estructura y vida. A diferencia de la biná, que se encarga todo el tiempo de encontrar respuestas, la Jojma vive en el mundo de la pregunta. Esta es la primera dimensión masculina dentro del árbol de la vida. Esto significa que tiene el atributo de dar. Parafraseando a Mario Saban El sabio no es quien acumula de modo egoísta, sino quien entrega, y quien no se reserva sus conocimientos para sí. Debe intentar por todos los medios comunicar para poder compartir. Cuando un supuesto sabio acumula para sí mismo, no puede recibir más. El sabio real tiene que entregar lo máximo para poder continuar recibiendo. La estructura del árbol de la vida es como una especie de cascada de luz, donde la luz del infinito se derrama desde la corona hasta el reino material. Si alguna de las dimensiones decidiera quedarse con toda la luz que recibe, en lugar de dejarla fluir, explotaría. El verdadero sabio sabe que compartiendo su sabiduría la multiplica. Lo que da al resto se lo da a sí mismo. Lo que se niega a compartir se lo quita a sí mismo. Por este motivo, en el camino de alcanzar la sabiduría, es de vital importancia compartir toda la luz que podamos recibir, ser un canal de la energía divina, y no pretender actuar de forma egoísta. Es importante que utilicemos todos nuestros medios para comunicar eso que hemos recibido. En esta dimensión se encuentra nuestra intuición, esa parte de nosotros que tiene un conocimiento más allá de lo racional. El sabio es aquel que aprende tanto del bien como del mal. Si la persona no es capaz de aprender de las cosas malas de la vida, aún no ha ingresado a esta dimensión. Ya que el sabio incorpora todas las energías, integrándolas, no escapando o seleccionando. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en el pasaje de Job. La virtud más importante que tiene el sabio es la de poder discernir entre lo que es importante y lo que no lo es. Es decir, entre lo principal y lo secundario. Si una persona no puede definir bien esto, entonces cae rápidamente en la confusión, y allí es donde reina el mal. El desequilibrio que podemos encontrar en esta dimensión es la locura. Si vivimos en el mundo de la pregunta, de la conciencia universal, y dejamos de atender los asuntos mundanos de nuestro propio yo, somos como un globo que se eleva hacia el cielo, sin estar atado a nada. Llega un punto en que la persona se distancia tanto del mundo que queda flotando en esa nada que se traduce en locura. Por este motivo, los cabalistas aconsejan tener familia, trabajo y actividades que nos aten a lo terrenal. Porque si solo buscamos lo trascendente y elevado, podemos perder el sentido. En uno de los rezos cabalísticos, se le pide a Dios antes de comenzar, que por favor ayude a volver mi alma al cuerpo en caso de elevarme demasiado, ya que este es un riesgo que se corre al elevarnos sin medida. Sabio no es el que busca la luz, sino aquel que cuando la encuentra, puede bajarla a la materia. Keter Corona Esta dimensión es la más cercana a la Insof, al infinito. Es todo nuestro potencial no revelado de nuestra propia alma. Siempre tenemos que avanzar, por lo tanto nunca llegamos a ese estadio final, ya que la vida se trata de un avance sin fin. Porque conozco lo que soy hoy, pero no sé lo que seré mañana. Hay un montón de potencial que aún nos fue revelado. El concepto de Corona nos sirve para comprender, ya que la Corona es como un agujero mediante el cual desciende la luz divina. Y nuestra tarea es recibir esa luz, para luego devolverla al infinito nuevamente. ¿Acaso estamos aprovechando la luz que Dios nos da? Mario Sabán nos dice que necesitamos de dos virtudes para poder acceder a Keter. Para poder ascender a Jojmá desde Gésed, debemos tener la misericordia corregida. Pero para poder pasar de Jojmá a Keter, debemos tener conciencia de nuestra verdadera humildad. Es ese motor que nos impulsa a decir no sé. En Keter encontramos nuestra fuerza de voluntad, y mediante ésta se define quién será feliz y quién no. Nosotros nos encontramos en un mundo finito, sin embargo, en el cual la posibilidad de crecimiento es infinita. Pero debemos aceptar las limitaciones que están dadas en este mundo, y aún así seguir viviendo con alegría y voluntad de crecimiento. Si pudiéramos mirar desde lo alto, veríamos que cada cosa tiene su lugar, y que la creación es perfecta en su conjunto. Actualmente quizás no podemos verlo de esta manera, porque no podemos ver el panorama en su totalidad. Lo que cada uno hace aporta al avance de la humanidad entera. Nunca se trata de un avance individual. Para entender un poco más acerca de esta dimensión, debemos saber que fue la primera dimensión creada. Por lo tanto, podríamos entender que el resto de dimensiones no son más que una expresión más limitada de Keter. Por lo tanto, cada vez que trabajamos sobre alguna dimensión, estamos trabajando sobre Keter. Esta, a su vez, es la nada, porque allí no existe oposición entre masculino y femenino. No existe el tiempo aún. Keter es la primera consecuencia del proceso de creación. en nuestra vida como humanos no podemos acceder a la insof, pero sí podemos acceder a nuestra propia esencia que se encuentra en Keter. Y conociendo nuestro propio ser, podremos sentir a Dios en nuestro interior, ya que somos imagen y semejanza del Creador. A su vez, es una tendencia natural en el humano avanzar en el camino de ascensión, ya que toda creación busca reunirse con su Creador. Por este motivo, tendemos a ascender hacia la insof, aunque también tenemos la libertad para descender hacia los mundos del mal, alejarnos por momentos del Creador, que en realidad no es más que atravesar por otro camino en nuestra ruta hacia el ascenso final. Buenas noches. Gracias.